Vamos a la primera división del fútbol salvadoreño. Hay dos equipos que han tenido realmente una remontada tremenda en la parte final, en lo que fue la vuelta pasada y el inicio de esta segunda. Y justamente equipos que cambiaron técnico. Uno de ellos es el caso de Luis Ángel Firpo, ahora consiguió una visita, una victoria, perdón, importante en condición de local. Y tú puedes ver, el público todavía sigue un poco renuente a esta temporada que había tenido en la primera vuelta el cuadro Pampero, que venía de ser campeón. Y aparecería Anel Canal en el minuto 25. Y la celebración del canalero para anotar el primero en el partido y el primero en el torneo para él. Como goleador, pues estaba debutando en este torneo, no había tenido una muy buena campaña hasta el momento en cuanto a goles. Y aquí es importante porque se encuentran nuevamente con las redes. Y cuando ves varias que te dicen en las malas, te juro que nunca te voy a dejar, es porque no te va bien en el torneo. Y si no, pues en los números que tenía hasta el momento el equipo de Luis Ángel Firpo, llegaba un par de minutos después y un buen centro. Y la forma en que Eric Rivera también llega sobre el minuto 28 a tocar de cabeza, lo hace muy bien. Bien, aquí vamos a ver todas las jugadas. Mira cómo logra ganar esa pelota sobre ese sector izquierdo. El defensor que se barría dejaba libre el panorama para el centro con tiempo, con espacio. Y ahí está el toque de cabeza, sin problemas para batir y marcar el 2 a 0. Media hora necesitó Luis Ángel Firpo para estar ganando 2 a 0. Aprovechó su condición de local. Sigue siendo un equipo bastante regular este Santa Tecla. Hace muy buenos partidos a veces, pero también otros desastrosos. Y este en la primera parte por lo menos le daba muchas ventajas al local Luis Ángel Firpo, que ya ganaba 2 a 0. En el segundo tiempo, bueno, complicidad con el arquero y Fabricio Alfaro. Minuto 72, aquí está la repetición. Ay, por favor. Mira cómo se le escapa el balón, ese es gol del arquero. Y Fabricio Alfaro al minuto 72, marcaría el único para la escuadra de Santa Tecla, que lo intentó, pero Firpo lograría aguantar hasta el cierre del partido. Y tres puntos más.